La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 3 de noviembre del 2018 sábado de la trigésima semana del tiempo ordinario del común de santos varones para los santos religiosos salterio 2 memoria de san martín de porres religioso nació en lima perú de padre español y madre mulata el año 1579 de jovencito aprendió el oficio de barbero cirujano que luego al ingresar en la orden de predicadores ejerció ampliamente en favor de los pobres llevó una vida de mortificación de humildad y de gran devoción a la eucaristía murió el año 1639 laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno aclamemos al señor en esta fiesta de san martín de porres antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos aclamemos al señor en esta fiesta de san martín de porres porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos aclamemos al señor en esta fiesta de san martín de porres venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía aclamemos al señor en esta fiesta de san martín de porres ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras aclamemos al señor en esta fiesta de san martín de porres durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso aclamemos al señor en esta fiesta de san martín de porres gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aclamemos al señor en esta fiesta de san martín de porres himno vosotros sois luz del mundo y ardiente sal de la tierra ciudad esbelta en el monte fermento en la masa nueva vosotros sois los armientos y yo la vid verdadera si el padre poda las ramas más fruto llevan las cepas vosotros sois la abundancia del reino que ya está cerca los doce mil señalados que no caerán en la ciega dichosos porque sois limpios y ricos en la pobreza y es vuestro el reino que sólo se gana con la violencia amén por la mañana proclamamos señor tu misericordia y de noche tu fidelidad antífona del salmo 91 es bueno dar gracias al señor y tocar para tu nombre o altísimo proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad con arpas de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras tus acciones señor son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos que magníficas son tus obras señor que profundos tus designios el ignorante no los entiende ni el necio se da cuenta aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores serán destruidos para siempre tú en cambio señor eres excelso por los siglos porque tus enemigos señor perecerán los malhechores serán dispersados pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unjes con aceite nuevo mis ojos no temerán a mis enemigos mis oídos escucharán su derrota el justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del líbano plantado en la casa del señor crecerá en los atrios de nuestro dios en la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el señor es justo que en mi roca no existe la maldad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén por la mañana proclamamos señor tu misericordia y de noche tu fidelidad dad gloria a nuestro dios antífona correspondiente al cántico beneficios de dios para con su pueblo escuchad cielos y hablaré oye tierra los dichos de mi boca descienda como lluvia mi doctrina destile como rocío mi palabra como lluvia sobre la hierba como sereno sobre el césped voy a proclamar el nombre del señor dad gloria a nuestro dios él es la roca sus obras son perfectas sus caminos son justos es un dios fiel sin maldad es justo y recto hijos degenerados se portaron mal con él generación malvada y pervertida así le pagas al señor pueblo necio e insensato no es él tu padre y tu creador el que te hizo y te constituyó acuérdate de los días remotos considera las edades pretéritas pregunta a tu padre y te lo contará a tus ancianos y te lo dirán cuando el altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de adán trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de dios la porción del señor fue su pueblo jacob fue la parte de su heredad lo encontró en una tierra desierta en una soledad poblada de aullidos lo rodeó cuidando de él lo guardó como a las niñas de sus ojos como el águila incita a su unidad a revolando sobre los polluelos así extendió sus alas los tomó y los llevó sobre sus plumas el señor sólo los condujo no hubo dioses extraños con él gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dad gloria a nuestro dios que admirable es tu nombre señor en toda la tierra antífona del salmo 8 señor dueño nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra ensalzaste tu majestad sobre los cielos de la boca de los niños de pecho ha sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde cuando contemplo el cielo obra de tus manos la luna y las estrellas que has creado que es el hombre para que te acuerdes de él el ser humano para darle poder lo hiciste poco inferior a los ángeles lo coronaste de gloria y dignidad le diste el mando sobre las obras de tus manos todo lo sometiste bajo sus pies rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo las aves del cielo los peces del mar que trazan sendas por las aguas señor dueño nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que admirable es tu nombre señor en toda la tierra lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los romanos capítulo 12 os exhorto por la misericordia de dios a presentar vuestros cuerpos como hostia viva santa agradable a dios este es vuestro culto razonable y no os ajustéis a este mundo sino transformados por la renovación de la mente para que sepáis discernir lo que es la voluntad de dios lo bueno lo que agrada lo perfecto responsorio breve lleva en el corazón la ley de su dios lleva en el corazón la ley de su dios y sus pasos no vacilan lleva en el corazón la ley de su dios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo lleva en el corazón la ley de su dios bendito sea el señor porque ha redimido a todos los pueblos y a todos los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable antífona del cántico de zacarías el mesías y su precursor bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitando nos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios no visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendito sea el señor porque ha redimido a todos los pueblos y a todos los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable preces adoremos hermanos a cristo el dios santo y pidiéndole que nos enseñe a servirle con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días aclamemos le diciendo tú sólo eres santo señor señor jesús probado en todo exactamente como nosotros menos en el pecado compadécete de nuestras debilidades tú sólo eres santo señor señor jesús que a todos nos llamas a la perfección del amor danos el progresar por caminos de santidad tú sólo eres santo señor señor jesús que nos quiere sal de la tierra y luz del mundo ilumina nuestras vidas con tu propia luz tú sólo eres santo señor señor jesús que viniste al mundo no para que te sirvieran sino para servir haz que sepamos servir con humildad a ti y a nuestros hermanos tú sólo eres santo señor señor jesús reflejo de la gloria del padre e impronta de su ser haz que un día podamos contemplar la claridad de tu gloria tú sólo eres santo señor porque tú eres nuestro padre perfecto te presentamos nuestras intenciones tú sólo eres santo señor oremos ahora al padre como nos enseñó el mismo jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos señor dios nuestro que llevaste a san martín de porres a la gloria celestial por medio de una vida escondida y humilde concédenos seguir de tal manera sus ejemplos que merezcamos como él ser llevados al cielo por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén soy el padre miguel solórzano de la parroquia san carlos borromeo en houston texas y quiero enviar mi bendición a todas las personas que escuchan hora con el corazón radio que dios los bendiga que el señor esté con ustedes y que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre